Gracias por acompañarme, este es el reporte de las noticias. El régimen Ortega Murillo ha propuesto sanciones para quienes cometan fraude eléctrico o se encuentren morosos. El Ejecutivo presentó una reforma a la Ley de Estabilidad Energética, que autoriza a las distribuidoras de energía a reclamar vía títulos no judiciales de ejecución a los clientes en mora. También propone sancionar a los usuarios o técnicos que cometan fraude eléctrico. De ser aprobada, la reforma implica que ciudadanos morosos podrían ser embargados. La propuesta será analizada por la Comisión de Infraestructura y Servicios Públicos, dominada por diputados leales al régimen. La iniciativa llega en medio de una crisis económica y tras un aumento de un 14.5% de la tarifa eléctrica en lo que va de 2019 para el sector productivo, comercial y residencial, según datos divulgados por el ente regulador. La Organización Defensores del Pueblo denunció que el régimen Ortega Murillo pretende que los abogados violen el sigilo profesional que está amparado por leyes vigentes. Las normativas vigentes contemplan que abogados y otras profesiones no están obligados a declarar sobre hechos que se les haya comunicado de manera confidencial en el ejercicio de su oficio. Sin embargo, los abogados agrupados en Defensores del Pueblo señalaron las medidas adoptadas por los poderes ejecutivo y judicial que pretenden que se viole tal sigilo y que la información sea del escrutinio y revisión de las autoridades. Aquí hay un proceso desde todo punto de vista prácticamente investigativo y esto creo y viene a colación con la situación de las imputaciones que primigeniamente se hicieron en un primer momento a todos los presos políticos, con aquello del financiamiento, lavado de dinero. La organización denunció la actuación del gobierno en contra de los defensores legales y la calificó de criminalización de su labor. El doctor Julio Montenegro dijo que la próxima semana emprenderán acciones formales de reclamo ante estas medidas. No se le puede estar pidiendo a los abogados que hablen de lo que ellos, en el sigilo que tiene el profesional con su representado, se le pueda comunicar al Estado. Las reformas a la seguridad social son insuficientes e insostenibles. Además, se prevén nuevas reformas en el corto plazo. Entre finales de 2019 y el primer semestre de 2020, el país podría enfrentar una nueva reforma, advierte el especialista en seguridad social Manuel Ruiz. El INSS acarrea un déficit financiero desde 2013. Hasta diciembre de 2018, la institución ya acumulaba un déficit financiero de 4.508.6 millones de Córdobas. Más de 150.000 trabajadores dejaron de cotizar en 2018, es decir, un 17.3% menos de los más de 913.000 afiliados que tenía la institución hasta diciembre de 2017. En lo que va de 2019, ha perdido otros 15.000 más. En febrero de 2019, finalmente el régimen logró imponer las reformas que elevan la cuota de patrono y empleados y que reducen el monto de las nuevas pensiones. Esos cambios son solo un parche, por lo que se esperan más reformas en ciclos de cada año y medio o dos años, dijo Ruiz. Lea más detalles en el especial preparado por nuestra colega Yvette Munguía en nuestro sitio confidencial.com.ni. Este martes, la periodista nicaragüense Lucía Pineda recibirá el Premio al Coraje en Periodismo. El reconocimiento es otorgado por la Fundación Internacional de Mujeres Periodistas. Pineda viajó a Washington, lugar donde se llevará a cabo la ceremonia. El pasado 9 de julio se dio a conocer que Pineda fue seleccionada como una de las cinco ganadoras del premio, un reconocimiento que se otorga a mujeres valientes que informan sobre temas tabú, trabajan en entornos hostiles y comparten verdades difíciles. Tanto Pineda como el también periodista Miguel Mora permanecieron seis meses encarcelados, acusados por el régimen Ortega Murillo de incitación al odio y terrorismo. La Fiscalía Nacional de Chile confirmó este martes que cuatro de los 15 fallecidos en el marco de las protestas fueron ejecutados por militares desplegados en distintas zonas del país en las que se decretó estado de emergencia. Las protestas se iniciaron hace cinco días por el aumento del pasaje del metro. A ese reclamo se sumaron otros, por las altas tarifas de servicios del uso gas, el nulo reparto del sistema de pensiones y los deficientes servicios de salud pública, generando un estallido social sin precedentes en la historia reciente de ese país. Las demás víctimas murieron en medio de los saqueos e incendios a supermercados que se produjeron en Santiago y el resto del país. 1.333 personas fueron detenidas a lo largo de las protestas y 88 se encuentran hospitalizadas por heridas de arma de fuego, cinco de ellas en estado grave y una con riesgo vital. El presidente Sebastián Piñera dijo que el país se encontraba en guerra contra un enemigo poderoso, sin reconocer las demandas de los protestantes. Posteriormente llamó a reuniones para lograr un acuerdo social. En Bolivia, tras elecciones presidenciales, ciudadanos protestaron contra lo que sería un intento de fraude que daría como ganador al actual presidente Evo Morales. Morales se reunió con miembros de delegaciones diplomáticas y organismos internacionales, tras las advertencias desde la comunidad internacional sobre la fiabilidad del proceso electoral. Los datos preliminares al 98% dan la victoria a Morales en primera vuelta, aunque cuando el domingo el órgano electoral suspendió el recuento con el 82%, proyectaba una segunda vuelta entre Morales y el principal candidato opositor, Carlos Mesa. El recuento se lleva a cabo en La Paz, donde el Tribunal Supremo Electoral instaló la base para contabilizar los votos en medio de protestas en el exterior. El lunes, la Organización de Estados Americanos expresó su preocupación y sorpresa por el cambio en la tendencia de los resultados electorales. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica, les invito a mirar el más reciente episodio del segmento de sátira de Juan Carlos Zampié, La Última Mirada News. No hay mal que dure 100 años. Este ha sido el reporte del día. Gracias por acompañarme. Nos vemos pronto.